O lo del rubio cuando dice El rubio es como un cajero automático gratis Siempre está disponible o algo, así dice Si meten algún DLC, lo que sea, otra vez que sea algo de Pabell, por favor Que sea una tontería que metan algo, tío Creo que eran como el Diamond Casino, aunque lo dudo Esto de ayudar al rubio y comprar su... Pero bueno, no creo Tendría que ser al revés, pero bueno, Rockstar hace lo que quiere En plan, cansar al monstruo Ness, o lo que sea Cansar al bicho que hay en Calle Opedic, no creo Que se fumarán Como dicen todos los comentarios, que os habéis fumado Estos comentarios me hacen gracia Yo quiero lo que fuma este Es que a mí me mata, tío Sacan una idea y estos dicen... Vamos a ver qué me falta Vale, el Cossack Y está en... La última vez, ¿verdad? Sí, justo allí ¿Tú por el viaje rápido en el submarino cuándo te cobran? A mí solo me cobran dos mil Es que lo veo en vídeos de YouTube y cobran diez mil Ah, vale Entonces el vídeo de YouTube es... Entonces el vídeo de YouTube es Clivator Clivator, entonces Porque vamos, diez mil... Dos mil dólares es lo que te dan por buen comportamiento Es que por lo menos puedes manejarlo, ¿no? Como el yate ahí que te cobran... Cuánto era O sea... El yate te cobran... Indestructible también, claro Defensas aéreas ahí Pasa una presa y le suda la polla a los misiles Ponte de pie Ve hasta la zona de pruebas Ah, coño Bueno, ahora mismo tengo dos millones cerca del tres Antes de hacer el golpe con... Puta... Hostia Hostia puta El submarino tiene turbo LOL Eh, eh, eh Que estoy subiendo... Que estoy subiendo por la montaña Te lo juro What the fuck No para No sé No sé